Salud, por este lago hermoso, levantemos nuestros pensamientos positivos para que esa xenobacteria se vaya bien lejos, como todos esos políticos que hemos mandado bien lejos. Curemos nuestro planeta, cuidemos nuestra naturaleza. Ahora, pido por favor que cuando visitemos ese lugar lo tratemos con mucho amor, respeto, cariño, admiración porque ahí fue donde los abuelos lanzaban las oraciones para que existiéramos hoy en día. Gracias a los abuelos seguidores, ¡un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! www.rockchamping.org 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!